Bueno, pues, este mes es muy, bueno, interesante ver que se será visible una estrella, ¿no?, que hace ochocientos años, más o menos, ocho siglos aproximadamente, no se ha visto. Esta situación se va a dar, entiendo yo, el día 21, el día 21 de diciembre. 21 de diciembre. 21 de diciembre, ¿no? Es el mero día del solsticio, por cierto, es cuando inicia el invierno. Y, bueno, pues, desde la Tierra se va a estar viendo lo que es una estrella conocida como estrella navideña o estrella de Belén, ¿no? Según esto es de parte del astrónomo Patrick Hartigan, que habría visto esto en 1226, ¿no? Sí, esa fue la última vez que se vio en 1226, imagínense. Y la próxima vez que se va a volver a ver, por si se lo quieren perder, sería hasta el 2080, así que mejor no se lo pierdan. Ok. Este, es algo bastante raro, son alineamientos de dos planetas que ocurren cada 20 años, pero además hay una conjunción que es la que lo hace más raro. Este, por eso, pues, es un evento que no se debe de perder, ¿verdad? Un saludo a toda la comunidad que nos está viendo en este momento, en el 2080. Si nos están viendo en el 2080, seguramente ya, ya este, ya domina la inteligencia artificial, los robots y todos los carros vuelan. De vez más, las personas vuelan ya, ¿no? Y si no vuelan, pues, pues, ¿qué hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Aquí todavía, 2020, va todo muy bien. Todo está bien, se los aseguro. Este, bueno, ¿existirá el sarcasmo en el 2080? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. No te entiendo. Este, en el hemisferio, se va a ver en todo el hemisferio norte, además, durante toda la cuarta semana del mes de diciembre. O sea que no, no, no nada más lo vamos a ver un día, lo podemos ver, al menos en el hemisferio norte, toda la cuarta semana de diciembre. Sí. Bueno, pues, ahí está la información, una noticia bastante interesante en el tema astronómico y, aparte, con tema navideño. Vamos a otra información.